Amigos y amigas, muy buenas tardes, un saludo a Gustavo Adolfo Infante y esta es mi última palabra. Resulta que el señor Alfredo Adame es el rey del problema. Además, dejen del rey del problema, el rey del insulto, el rey de lamentada de madre, de la mentira, el rey de la desacreditación. Él dice que es el rey del rating. Señoras de las televisoras, si es el rey del rating, ¿por qué no lo contratan? ¿Por qué no lo dejan? Ni siquiera salía en sus pantallas, señores clientes, ¿por qué le han quitado todas las campañas publicitarias? Él dice ser el rey del rating y lo tienen desempleado. ¡Qué ilógicos ustedes! Porque dentro de la lógica de Adame, él es el que dice, no, es que todo el mundo se mete conmigo porque quiere sus cinco minutos de fama. Pero hablando ya directamente de golpes, el señor Alfredo Adame, cuando no le pican por detrás la niña, la señora le da una tranquiza o el señor gordito lo tira o se cae con unas sillas o de repente sale a decir, es que vengo a ayudar, ¿qué pasa? ¡Pum, Valés! Le rompen. Pero luego se va contradiciendo él mismo con sus mismas mentiras porque dice, es que estaba yo esquivando los golpes. Yo no sé cómo le hace para esquivar todos los golpes y que todos los golpes le den. Porque esquivar es que te quites, creo yo. No, no, así, así como le hace el Canelo, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella conferencia de prensa que el fulano ese con quien se iba a pelear le tira el trancazo? Entonces el Canelo inmediatamente se hizo para atrás y le pasó así volando el trancazo. Eso es esquivar a Adame. O sea, a lo mejor tú esquivas poniendo la cara, pero como sea, sí estuvo muy feo que le hayan pegado a un señor de la tercera como Alfredo Adame. Ahora, aquí el gran problema es que sí está mal de sus facultades mentales. Lo digo una vez más, lo he dicho en repetidas ocasiones. Esto parece de risa y parece una broma. Pero Alfredo Adame debería estar en un psiquiátrico. Además, en un psiquiátrico el señor anda armado. Vean cuando él nomás se bajó a ayudar. ¿Se acuerdan de las películas de Cantinflas? Que era, suéltenme, suéltenme, no me agarren que me quiero pelear. Después de que le ponen en la torre y llegan las policías, entonces ya están tirando patadas casi, casi de bicicleta a Adame. Esta es la imagen.